Buenos días, martes 27 de diciembre de 2022. Lucho en modo Navidad. En el tradicional mensaje de Navidad, el presidente Luis Arce aseguró que ya estamos saliendo adelante, que hoy el país está mejor del que recibimos en 2020 y que estaremos mejor anunciando su compromiso para luchar contra la pobreza, en especial la de los niños. Arce habló de los momentos difíciles que superamos durante la pandemia, como las pérdidas de seres queridos, motivo por el cual instó a seguir cuidándonos en esta nueva ola del COVID, acudiendo a recibir las vacunas que protegen la enfermedad y salvan la vida. El presidente destacó que se retomó el modelo económico-social productivo, gracias al cual se ha vuelto a la estabilidad, contrarrestando los efectos de la crisis mundial, registrando la inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo, pero además avanzando en el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, garantizando la seguridad alimentaria de la población, dijo que este año pasamos momentos difíciles de desencuentros y tensiones, por lo que pidió que cuidemos la estabilidad, la certidumbre y la esperanza que tanto nos ha costado recuperar, que unidas y unidos sigamos reconstruyendo nuestra economía en la senda del crecimiento con justicia social y la dignidad en un país libre de racismo, discriminación, exclusión y toda forma de violencia, en la senda del vivir bien para todas y todos. Arce cerró su mensaje navideño asegurando que somos un pueblo trabajador que quiere vivir en paz y con tranquilidad, que quiere prosperidad y desarrollo, un pueblo que construye un mejor futuro para todas y todos. YPFB en modo ahorro, luego de los anuncios referidos a las utilidades de la estatal petrolera en 2022, que la situaron como la segunda mejor empresa de América Latina y tras de confirmar una renta petrolera de 3 mil millones de dólares, este domingo el presidente YPFB, Armin Dorgateng, anunció que en la gestión 2023 continuarán realizando una serie de ajustes en la logística y de ese modo lograrán bajar el costo de las importaciones de líquidos hasta en un 30%, lo que significará un ahorro de hasta 100 millones de dólares para el erario nacional en el primer trimestre del año. Por esa misma línea, Dorgateng ratificó para este año el inicio de la producción de biodiesel nacional, con lo que los valores de las importaciones comenzarán a rebajar hasta en un 60% cuando las plantas de diésel ecológico alcancen sus niveles de producción promedio. Récord de exportaciones. Este fin de semana se confirmó desde el Viceministerio de Comercio Exterior que las exportaciones bolivianas tocaron una gestión 2022, un pico histórico, registrando 12.632 millones de dólares. Montó que supera en 29% el anterior récord logrado en 2021 y duplica el valor de las exportaciones del año 2020. Con este dato, la balanza comercial en 2022 dejó un saldo positivo de 825 millones de dólares, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones. El Viceministro Benjamín Blanco refirió que más del 50% de los bienes exportados son manufacturas, con aumentos significativos tanto en valor como en volumen de productos como la castaña, la soya y sus derivados, además de productos agrícolas y mineros procesados. La autoridad también destacó las exportaciones de carne de res, que llegaron a un monto de 120 millones de dólares. Más casos COVID, pero a menor velocidad. En su reporte epidemiológico semanal, el Ministerio de Salud refirió este lunes que en la última semana se registró un aumento del 27% de casos confirmados confirmados de COVID-19, con un total de 16.836 en todo el país, aunque puntualizó que la velocidad de los contagios disminuyó en las dos últimas semanas. Según el titular de Salud Jason Ausa, las primeras dos semanas de la sexta ola mostraron un crecimiento de casos COVID de 203% y de 278% respectivamente, bajando la anterior semana a 119% para situarse en estos últimos siete días en 27%. Señaló el ministro Ausa que ocho departamentos manifestaron un crecimiento de casos, excepto Santa Cruz, que registró un descenso manteniendo la tasa de letalidad en un 0,1%. Por otro lado, Ausa informó que los casos de etosferina activos son ocho, todos en Santa Cruz, mientras que los casos activos de empoc o viruela símica son dos, ambos en Santa Cruz. Los incumplidos serían 396. Se informó desde el Ministerio de Trabajo que hasta el cierre de la semana pasada recibieron en sus oficinas de todo el país un total de 396 denuncias por incumplimiento en el pago del aguinaldo de la gestión 2022. La ministra Verónica Navia detalló que La Paz, con 106 casos, fue el departamento con mayor incumplimiento de la obligación, seguido de Tarija, con 92, Oruro, con 86 y Santa Cruz, con 91, mientras que en el resto de los departamentos las denuncias bordearon apenas una decena. La autoridad recordó que en la pasada gestión fueron procesados 2.134 denuncias, lo que habla de una drástica disminución de casos este año. Tras la aplicación de los procedimientos en casos de confirmarse la falta de pago, la sanción prevista por la norma es que el empleador abone un aguinaldo doble a su trabajador, caso contrario se habilita la vía para un juicio laboral. Acuerdo en puertas. Luego de varios días de tensión entre los propietarios y los trabajadores de Pollos Copacabana, una audiencia realizada el viernes pasado en el Ministerio de Trabajo abrió las puertas a una posible solución al conflicto. Según comunicado publicado por la propia empresa, la parte laboral presentó un documento con todos sus reclamos, mismo que fue analizado por ambas partes con la mediación de la autoridad laboral, quedando pendientes algunos asuntos que serán tratados hoy martes en una nueva audiencia que se celebrará en el Ministerio de Trabajo y que podría dar por zanjado el diferendo. Tanto trabajadores como empleadores manifestaron su predisposición para que una vez garantizado el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores, las actividades de la empresa puedan volver a desarrollarse con total normalidad. No hubo Navidad para un niño de 7 años y su mamá. En pleno festejo navideño se conoció el probable infanticidio de un niño de 7 años que vivía en el alto junto a su madre, Claudia LT, de 27 años, quien luego de acabar con la vida de su hijo también terminó con la suya. Según la versión del fiscal William Alave, madre e hijo fueron encontrados en su cuarto y tras serles practicada la autopsia médico-legal, se destacó que la causa de la muerte fue asfixia química por intoxicación con monóxico de carbono, presumiendo que la mujer prendió una plancha de carbón y cerró la puerta del baño, provocando la intoxicación de ambos. Por el momento, se descarta la presencia de un tercero en el lugar del hecho, siendo que la expareja de la mujer y padre del menor aseguró no haber tenido contacto con ambos desde hace algunos meses. Una dolorosa tragedia pre-navideña. Lenir Petiga Dorvignic, de 33 años de edad, vecina de San Ignacio de Velasco, murió en vísperas de celebrarse las fiestas navideñas luego de haber sido golpeada de forma brutal por su pareja, que le provocó una severa hemorragia interna que la mujer no pudo resistir. La agresión se había producido el 15 de diciembre en San Matías, pero por temor a las represalias de su pareja, Lenir, no pidió ayuda ni denunció el hecho, quedándose agonizante en su casa. Recién el 21 de diciembre fue llevada al hospital, pero por la gravedad de sus lesiones y a raíz de una infección generalizada, murió dos días después. El autor del feminicidio, un súbdito brasilero del que no se proporcionó su identidad, se encuentra detenido y próximo a ser enviado a la cárcel como autor de este nuevo feminicidio. Otra historia navideña con final dramático. Ubaldina Choque, de 33 años, madre de cuatro niños que se había mantenido en estado de coma durante dos meses luego de ser masacrada y apuñalada por su pareja, murió horas antes de la noche buena en el Hospital Materno Infantil de Cochabamba. Ubaldina se encontraba con un embarazo de seis meses cuando fue recogida casi moribunda en una zanja a la que había sido arrojada tres días antes por su agresor, donato Aguilario Choque, quien supuso que su pareja estaba muerta. Ubaldina fue trasladada al Hospital Viedma y de allí el 4 de octubre llevada al Materno Infantil, donde a mediados de diciembre tuvo a su bebé a pesar de encontrarse en estado vegetativo, hecho que fue calificado como un milagro. La mujer falleció este 24 de diciembre y dejó en la orfandad a sus cuatro hijos de 16, 12, 4 años, además de la pequeña Valentina Ubaldina, con menos de dos semanas de vida. La policía continúa la búsqueda del ahora feminicida donato Aguilario Choque, quien presumiblemente estaría manteniéndose oculto en Oruro. Accidentes de tránsito dijeron presente en Navidad. De la lista de hechos de tránsito registrados durante los feriados por la Navidad destacan dos. El primero, registrado al mediodía del domingo en la carretera entre Santa Cruz y Guarnes, donde perdió la vida Gonzalo Frías, ciclista español de 34 años, radicado hace largo tiempo en la capital cruceña, quien fue arrollado por un vehículo Toyota color blanco que tras el hecho cedió a la fuga. El segundo episodio se produjo el domingo por la tarde en el municipio chuquizaqueño de Sudáñez, donde una niña de 10 años de edad que pedía regalos en la diagonal Jaime Mendoza fue atropellada por un vehículo que minutos después del hecho cedió a la fuga, presumiéndose que el conductor estaba en estado de ebriedad, tal como señalaron testigos del hecho a la policía. El único dato que logró aportar el funcionario policial es que se trataba de un vehículo color plomo oscuro. A pesar de haber sido arrastrada por el motorizado, la niña salvó la vida, siendo trasladada a un hospital de Sucre, donde le fue diagnosticado un traumatismo encefalo craneal leve, entre otras lesiones. En pos de la carrera notarial, se informó desde el Ministerio de Justicia que al cierre del proceso de convocatoria para ocupar 251 cargos notariales, hasta este 23 de diciembre se registró un total de 1.409 aspirantes, entre abogadas y abogados de todo el país. De ellos, 481 profesionales son de La Paz, 422 de Santa Cruz, 236 de Cochabamba, 90 de Tarija, 68 de Oruro, 50 de Chuquisaca, 34 de Potosí, 19 de Beni y 9 de Pandó. La siguiente etapa en el proceso de selección correrá del 3 al 18 de enero, con la verificación del cumplimiento de requisitos y una primera fase de impugnación, que abarcará del 19 al 26 de enero. Cumplidas las siguientes etapas, se espera tener cubiertas las 251 acefalías en las notarías del país hasta el próximo 28 de marzo. En el mundo, tensión por Taiwán. Durante la Navidad, más de 70 aviones de guerras chino sobrevolaron territorio fronterizo con Taiwán y 43 de ellos cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán, considerada como el límite en el mar donde comienza la llamada Zona de Defensa de Identificación Aérea, es decir, el espacio aéreo taiwanés. Según el Ministerio de Defensa de las Islas, la Fuerza Aérea China utilizó sus aviones Sub-30, considerados los más avanzados que posee ese país. Desde el Ejército Popular de Liberación Chino, se confirmó que este domingo realizaron un ejercicio de ataque en respuesta a provocaciones y a una colusión que existiría entre autoridades de Estados Unidos y Taiwán, sin precisar el número de aviones que emplearon ni la ubicación que alcanzaron los mismos. Como se recordará, China pretende retomar Taiwán a la que considera parte de su territorio. En contrapartida, Estados Unidos apoya a Taiwán y anunció que la defenderá, habiendo aprobado recientemente una asistencia militar por 10 mil millones de dólares, acto que provocó la oposición del gobierno chino de Xi Jinping. Desde Taipei, se indica que con los ejercicios del domingo este año hubo 1.700 incursiones aéreas chinas en la zona de defensa taiwanesa. Y en los deportes, balanza comercial futbolera con alarmante déficit. A partir de la información que brindan nuestros clubes profesionales, existe una avalancha de entrenadores y futbolistas extranjeros importados por primera vez al fútbol nacional, mientras que la exportación de nuestros técnicos y jugadores es por ahora nula. Bolívar, Stronger y Bacadíes apostaron por técnicos españoles, mientras que Palmaflor lo hizo por un argentino. Entre los refuerzos confirmados aparecen una decena de jugadores argentinos, tres paraguayos, dos colombianos, dos españoles, un ecuatoriano, un uruguayo y un haitiano. Al menos una veintena de jugadores debutantes en el fútbol nacional. En la casilla de futbolistas bolivianos exportados, al margen de un supuesto interés de equipos europeos de segunda división por Moisés Paniagua y Diego Medina, ambos de Always, no hay ni una sola venta concretada. Por el contrario, fueron repartidos Carlos Lampe y Ramiro Baca, ambos por Bolívar, mientras que prosiguen su carrera como legionarios Marcelo Martins, Jairo Quinteros, Jaume Cuellar y Boricés Pérez, además de los juveniles Juan Pablo Larraín, Miguel Terceros, Leonardo Zavala, Robson, Matheus y Renzo Alcón.